... Naturalmente que lo volvería a hacer. Y es posible que a lo mejor me vaya a Melilla y me suba a una valla yo también. Rotunda, así es Eladia, 73 años. Hoy tiene cita en los juzgados de Plaza de Castilla. Que tengo un juicio por faltas a la autoridad. Pero no viene sola. ¡Ela! ¡Ela! Sus compañeros, los yayoflautas, la acompañan. Estamos aquí para apoyarla. Libertad sin ida. Ahora lo que tenemos es ida y no tenemos libertad. Estamos hartos ya de que la policía esté todo el día cacheando. Fue el 10 de noviembre. Ela estaba en plena recogida del banco de alimentos cuando vio a dos agentes de Paisano... ...que habían requisado la mercancía a un mantero de la calle Preciados. Todos iban riéndose, lo cual a mí me causó indignación. Que les dije que si no les daba vergüenza requisar la mercancía de esos pobres africanos. Le pidieron su DNI y se fueron. Según ella, no le dijeron que la iban a denunciar. 73 años, ya no hay nadie que me pueda meter miedo. Y hoy está aquí, frente al juez. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Ella es una ciudadana madrileña, mitad vallecana, mitad del rastro. Tiene 73 años y de hace ya unos pocos está comprometida con este movimiento de los yayoflautas. Una mañana, un día, iba por la calle y vio cómo se hacía el decomiso a unos manteros. Su protesta ha dado lugar a una sanción, no muy grande, pero sí, una sanción contra esa rebelión, contra algo que suponía una injusticia que estaba viendo. Bueno, para nosotros es un placer recibir a Ela, esta yayoflauta de 73 años, aquí en Teleca. Decía que era mitad de vallecas y mitad del rastro, ¿no? Sí. ¿Explica eso? Bueno, yo si me permites, primero tengo que deciros que estoy encantada de estar con vosotros, porque efectivamente yo he nacido en la zona del rastro, pero yo tenía una hermana de mi madre que vivía en la calle Felipe Fraile, que sale a la avenida de la Albufera. Entonces yo he pasado tardes maravillosas en esa corrala, jugando con los niños de la vecindad. Entonces, por eso os repito... Y donde estaban ubicadas las bodegas de Navalcarnero. Pues sí, exactamente, exactamente, en esa calle. Y entonces repito que estoy encantada de estar con vosotros y efectivamente, vallecana de los pies a la cabeza y chula de Madrid. Bueno, Ela, tan chula que vas por la calle y ves una injusticia y se te ponen los pelos de punta. Bueno, es que ahora os voy a contar el hecho en sí, porque ha sido terrible. Porque nosotros, el grupo de los Yayoflautas, estábamos en una entrega de alimentos en la Puerta del Sol para el banco de alimentos de Tetuán. Entonces, en ese momento vemos dos personas que han requisado la mercancía a unos africanos y estas dos personas se van riendo, se van riendo y eso es lo que a mí no me indigna. Mucho más que indignarme. Entonces les digo que si no les da vergüenza lo que están haciendo una de esas personas, se vuelve, viene hacia mí, me dice que me identifique. Yo en ese momento no llevo el DNI, entonces me dice que me lleva detenida a comisaría. En ese momento yo me asusto, mis compañeros dicen que me acompañan, pero él con mucha soberbia me dice que ellos no, yo sola. Entonces le digo que si me puede identificar con el abono transporte. Me dice que sí, se lleva el abono transporte y al cabo de 20, 25 minutos me lo devuelve de muy mala manera, poco menos que me lo tira. Entonces, al mes y medio recibo una notificación que tengo un juicio de faltas a la autoridad el día 1 de abril, que se hace. Bueno, hiciste algo que es salir un poco en defensa de la línea humana. ¿Qué hubiese pasado si hubieses tirado con tu coche una moto de un policía? Eso digo yo. Y hubiese sido a la fuga, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Lo de la señora Aguirre es tremendo. Yo espero que se le haya acabado la carrera política a esta señora, porque desde luego no tiene legalidad para ocupar ningún cargo. Después de cómo la justicia ha actuado conmigo y no sé cómo va a actuar con ella. Finalmente te han sancionado, ¿no? Bueno, la fiscal me ha pedido 20 euros, pero ahora estoy esperando la resolución del juez, que realmente es el importante. Pero yo creo que gracias a todos vosotros, los medios de comunicación, que os estoy muy agradecida que me habéis apoyado, yo creo que el juez tendrá consideración con una jubilada que tiene una pensión de 630 euros. Creo que tendrá conciencia y no creo que me vaya a sancionar con mucha cantidad, porque entonces os digo que la que va a tener que ir al banco de alimentos voy a tener que ser yo. Bueno, oye, llevas un chaleco, que es el chaleco Yayo Flautas, es un movimiento que surge del 15M, nace en Cataluña, posteriormente se desarrolla aquí en Madrid. ¿Qué te mueve a ti a agruparte con otros compañeros y compañeras ya de una edad relativamente mayor y tal? Pero en causas importantes, ¿no? Sí, bueno, pues a mí lo que me revela a partir de mi jubilación es que yo voy a los centros de mayores y yo ahí no me siento ubicada. Yo digo, yo no tengo nada que ver con las personas que están jugando a las cartas, a mí no me gustan las cartas, eso es lo primero. Y yo no tengo nada que ver con esta serie de personas. Entonces, a través de mi hija, que es una persona, bueno, tengo que deciros que mi hija es vecina de Vallecas, que vive en Vallecas, en Entrevías, pues entonces es la que me dice, oye, mami, hay un movimiento en Cataluña, unas personas mayores y tal, y me parece que lo van a hacer también aquí en Madrid y se van a reunir tal día en el retiro. Digo, pues ya está, la ELA se va al retiro. Y efectivamente así ya empezó la cosa, los conocí, me parece estupendo las actividades que estamos haciendo, no nos quedamos en casa. El caso, el movimiento nuestro es luchar contra todo tipo de injusticias. ¿Qué te pareció el 22M? Maravilloso. Mucha gente, ¿verdad? Maravilloso, sí, mucha gente. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ya está, donde tú viste todo pacífico y un montón de causa. Pero, maravilloso, bueno, tengo que deciros que la policía, antes de que se terminara el permiso que teníamos para la concentración, la policía ya estaba un poquito alborotada, porque tenemos un compañero, y lo denuncio, de 77 años, que la policía le ha aporreado las pierdas. Está denunciado, está denunciado a la policía. Un compañero de los ya yosados. Un compañero que estábamos en esa manifestación. Y iba andando, le dijeron los policías que corriera, que corriera, con 77 años yo no puedo correr, y le aporrearon las piernas. Está todavía un poco dolorido, y desde luego la policía tiene su correspondiente denuncia por parte de su hijo. Oye, cuando ves estas imágenes que salen en la televisión de estos subsaharianos, africanos, que saltan por estas concertinas y tal, que se quedan ahí colgados como si fueran animales. Me parece terrible, anoche Jordi Évole hizo el programa, lo había grabado allí, y a mí me tocó llorar, no pude cenar, no pude cenar, y estuve llorando, y me duele mucho. Yo en una de las declaraciones que hice a la sexta, me parece, cuando iba al juicio, dije que yo me iba a ir a Melilla a subirme a la valla con ellos. Es terrible, me parece horrible lo que está haciendo Europa con esa gente. La mayoría de ellos hablan francés. Anoche había chicos ahí haciendo unas declaraciones, gente preparada, formada. Además, no saben realmente si son refugiados políticos. Y el otro día lo que hemos visto ha sido terrible lo que ha hecho la Guardia Civil. Estaban en el suelo español, eso es contra los derechos humanos de las personas. Terrible, y yo me avergüenzo. Y Europa no existe, es mentira, es todo un mercadeo, nada, nada, nada. Yo no creo en Europa, nada, nada. Me parece horrible, porque claro, es muy fácil decir desde Dinamarca, desde Suecia, desde Francia, cuando han sido los franceses o los que han dienmado África, como los belgas, que no tengan ahora una responsabilidad de esas personas, y que digan, los españoles lo que hacen, me parece fatal, me parece fatal lo que está pasando. Pero oye, yo creo que es una responsabilidad de toda Europa. Aquí lo que se necesita es dinero para invertir en África, y que esa gente tenga su medio de vida. Porque si están en la pobreza es por culpa de los europeos, que les ha robado todo. Así de claro lo digo. Oye, y cuando ves a... ¿Tienes nietos? No. Y cuando ves a los nietos o a los hijos de otros compañeros y compañeras, que se tienen que ir al extranjero, que aquí no tienen futuro, que algunos no pueden ya pagarse los estudios en la universidad, porque han aumentado las tasas, han reducido o quitado directamente las becas. ¿Qué es lo que piensas? Tú eras de los que pensaban que la generación que iba a venir después de nosotros iba a vivir mejor que nosotros. Por lo menos igual, pero no muchísimo peor como ahora. No, no, no. Me da muchísima tristeza que lo que se ha invertido en juventud, en gente que está preparada, que tenga que ahora emigrar. Eso me parece una vergüenza para el país. Y precisamente por esas injusticias que estamos viendo que está haciendo este gobierno, por eso los yayos flautas estamos continuamente en movimiento, en contra de todos los recortes que está haciendo este gobierno. Un gobierno que ha mentido. Rajoy tenía que dimitir, porque un político no se puede presentar con un programa y luego hacer todo lo contrario. Ha mentido la ciudadanía. A mí no me ha mentido, porque yo desde luego, vamos, ni borracha con perdón les votaría. Pero desde luego ha habido gente de buena fe, que hicieron una oposición tan tremendísima, que aquí el malo de la película, el diablo con cuernos, era Zapatero, y que esté listo, lo iba a arreglar todo, y resulta que lo que nos está hundiendo en la miseria. Ya te voy a hacer una última pregunta. ¿Lo que hiciste aquel día de recriminar la actuación de la policía municipal en relación con lo volverías a hacer? Naturalmente. Ahora mismo. Ahora mismo. Estoy muy orgullosa de lo que hice. Lo haría no una, sino mil veces. Y espérate que a lo mejor me vais a ir, que me voy a ir a Melilla. A llevar las aguas. No sé, o me pongo una escalera y me subo con ellos. A ver si Europa reacciona. ¿Tú crees que los que somos algo más jóvenes somos tan comprometidos y tan solidarios como vosotros? O que tenemos menos tiempo, ¿no? Bueno, yo, Vallecas, Vallecas, eso que me lo digas a mí en otro barrio de la juventud, pero yo tengo confianza en la juventud de Vallecas. La admiro y la quiero. Que está mi hija. Mi hija tiene 42 y mi hija es la primera que está ahí en la primera injusticia que vea. Mi hija. Así que yo no. Yo sobre todo en Vallecas yo no puedo hablar de la juventud, porque a mí la juventud de Vallecas me parece maravillosa, porque está comprometida. Bueno, pues oye, vamos a dejar a Ela porque si no nos va a lanzar aquí una proclama que vamos a tener que salir todos a la calle o cuando menos a Melilla. Oye, Ela, muchísimas gracias, no por haber venido, muchísimas gracias por tu ejemplo. Por el ejemplo que nos das a todos y a todas por las cosas que dices y por las cosas que estás dispuesta a hacer, como has demostrado el día en que la policía municipal te encartó. Y ahora, bueno, pues vas a sufrir, seguramente, si no lo remediamos, algún tipo de sanción. Pero bueno, en Vallecas siguen pasando cosas y algunas cosas que son positivas. Por ejemplo, el pasado domingo se hizo la ocupación de tres edificios del Banco Malo, que promueve la PAP de Vallecas, la plataforma de afectados por la hipoteca, y tenemos algunos vídeos sobre eso. Tenemos también otro vídeo sobre el aniversario del asesinato de José Couso, 11 años de impunidad, que se realizó frente a la Embajada de Estados Unidos. También tenemos otro vídeo sobre Corrala Utopía. Corrala Utopía es donde vivían 22 familias y que fue desalojado por el Ayuntamiento de Sevilla. Ahora están concentrados todas estas familias frente al Ayuntamiento. Y otro vídeo sobre la obra social también de la plataforma de afectados por la hipoteca. Lo dejamos con esta nueva sección, que es KCN Express. La semana que viene nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!